Bueno, Highlight de Academia de éxito. Ahora vamos a pasar a la ceremonia de promoción de New Imperial Master. Estoy muy emocionada por estar presente acá en este lugar donde realiza la ceremonia de promoción de New Imperial Master. No, 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 no. Imperial Master란 좌우에 각각 2명 이상의 Crown Master를 육성한 사업자를 말합니다. Senggup promoción으로는 현금 10억 원, 해외여행 10박 11일 직계가족여행권 내맨, 10 millones de dólares, 매월 1,000만 원 사용 권한 부여, y tendrá un coche lujoso, con sofer, asistente personal, entre otros. Es un momento muy glorioso. Antes, vamos a apreciar un video. Hola a todos, soy Nueva Imperial Master y Yanza. Me casé, tuve 3 hijos, me divorcié, y sola crié a mis hijos. Yo trabajé en la academia de... Yo hice trabajos de catering, hice mis negocios. Tenía problemas económicos, tenía que vivir separadamente con mis hijos. Tenía que aguantar para vivir, para sobrevivir. Debería a la crisis financiera asiática en 1997, fracasé en mi negocio. Mi vida solo tenía fracaso, quería suicidarme, sin embargo, como tenía mis niños, no podía morir. Es que un día, por la mañana, yo, mi niño, tenía agujeros en sus zapatos, pero me dijo que no pasa nada. No pasa nada. Yung día, ¿quién es? Si tienes algún problema de inmunidad Si como un milagro Yo pude conocer Yo conocí a Tommy Hay que cambiar Si el tiempo cambia Nosotros tenemos que cambiar Nosotros tenemos que acostumbrarnos Al tiempo Escuchando Asistiendo al discurso De presente Yo decidí Yo tenía tantas expectaciones Con mi vida, con mi futuro Por la mañana De sol a sol Trabajaba Muchas personas me rechazaban Sin embargo Siempre tenía energía Es que Quería tener éxito Quería volcar todo mi esfuerzo Literalmente de sol a sol Trabajaba Para volver a vivir con sus niños Si siempre Si siempre Imaginando el futuro exitoso Siempre tenía Siempre sentía felicidad Hace 10 años Hace 10 años No estaba sola Ya empecé a tener ganas Ya empecé a tener ganas Y tenía Inestabilidad De la vida Yo podía volver a vivir Con mis hijos Estados Unidos Estados Unidos En torno totalmente Distinto Aunque no hablaba Inglés Empecé a tener Socios Internacionales Dicen que Es una locura Hacer negocio En Estados Unidos El negocio Internacional De Atomi Tener centros En otros países Es un capital Bien importante En cuanto a productos En cuanto a la visión Nosotros pudimos Saber bien En este paso Empecé Empecé A tener Patrocinadores Y socios Y llegué a ser La mejor madre Del mundo Nuestra familia Ya está gozando La vida Lujosa Es Una compensación Muchas felicitaciones Por su Promoción Estoy muy orgulloso Del esfuerzo De mi madre Ya puede Gozar De la libertad Económica Ya lo sabía En serio Lo sabía Gracias Vamos a Seguir su paso Muchas gracias Por su Paso ejemplar Si cambiamos Si cambiamos La visión Podemos Tener éxito Si pensamos En Atomi Podemos Tener éxito Podemos Tener La felicidad Así Llegué a ser Orgullosa Imperial Master Que se levanten Por favor Para recibir A la protagonista De hoy Les rogamos Que se levanten Por favor Ustedes Si soñamos Vividamente Sin falta El sueño Se hace Realidad Nueva Imperial Master In Young Cha La protagonista De hoy Es un momento Histórico Un fuerte Aplauso Vamos a Recibirla El presidente Bacan Que le está Recibiendo La Y todos Los miembros De Atomi Están Apoyándola Están Recibiéndola Y Nueva Imperial Master Hace su Entrada Energética Es un momento Muy emocionante Durante Diez Años Ha volcado Sus esfuerzos Sus sueños Se hacen Realidad Hoy Otra vez Un aplauso Por favor Todos Todos los miembros Internacionales De Atomi Están Aplaudiendo Están felicitando Este momento Y en el podio Los líderes De Atomi Están Esperándola Es un momento Histórico El momento De sueño Paso a paso Ella hace su Entrada Al podio Otra vez Un fuerte Aplauso Por favor Está saludándose Es nuestra esperanza Es nuestra felicidad El director Kim Está entregándole El trofeo Nueva Imperial Master Yionsa Usted Con tanta pasión Con humildad Se hizo Imperial Master El rango Más superior De Atomi Le entregamos Este trofeo El día 20 de mayo El nombre Del presidente Bakan Gil Felicitaciones Otra vez Un fuerte Aplauso Por favor A continuación Vamos a darle Es un momento Histórico Acabamos de Entregarle El alquiler El alquiler Glorioso Vamos a sacar Fotos Conmemorativas 1, 2, 3 Felicitaciones Los familiares De Atomi Están Celebrando Este momento Los líderes Los directores De Atomi En este podio Están Celebrando Este momento Con todos Los líderes Globales Vamos a tener Fotos Conmemorativas Otra vez 1, 2, 3 Felicitaciones Ya entonces Vamos a entregarle El premio En efectivo Está entrando La carretilla Elevadora Con el premio En efectivo Millón de Dólares Desde hace 10 años El presidente Pac-Han Gil Hizo su compromiso Dijo que Entregaria A los Imperial Masters Este premio En efectivo Tal como su compromiso Hace su entrada La carretillera Elevadora Con el premio En efectivo Vamos a Recibir Este premio En efectivo Si hubo Si hubo dificultades Hubo sufrimiento Sin embargo Ella no renuncio Es recompensación Después de tanta Paciencia Para la nueva Imperial Masters Está acercándose El premio De efectivo Otra vez Muchas felicitaciones Tal como Compromiso El director Kim De Atomi Va a entregarle Este premio El sueño Se hizo realidad Ahora Otra vez Un fuerte aplauso Por favor Ustedes Es un momento Muy histórico ¿No? Vamos a tener Vamos a sacar Fotos Conmemorativas Uno Dos Tres Juntos Sacamos Vamos a Sacar Fotos Conmemorativas Para recordar Este momento Histórico Para siempre Felicitaciones Los líderes Los directores Ya pueden Volver a su asiento Ya tenemos Muchas Expectaciones Todavía Está celebrando Está felicitando Este momento No podemos Imaginar Como Fueron Sus últimos Diez Años Con Tanta Paciencia Con Tanto Esfuerzo No podemos Imaginar Se han esperado Mucho Tiempo Ya vamos A escuchar Sus Palabras Hola Nueva Imperial Master Me llamo Yonja Justo hoy Yo Llegué A alcanzar Este rango Al Empezar Este negocio Atomi Hace diez Años Yo Quería Tener éxito Sin falta Es un momento Muy feliz Estoy muy agradecida Cuando empecé A Cuando empecé A hacer este negocio Debido a la depresión Y menopausia No Tenía Muchos problemas Mi salud Si Tenía Muchos problemas Y en este Entonces Entonces Asistí Al seminario Escuchando El discurso Muy apasionante Del presente Más de cinco horas Yo tuve Esperanza Esta noche No podía dormir Yo decidí Empezar Este negocio De Atomi De sol a sol Siempre trabajaba Es que quería Volver a vivir Con mis hijos Por supuesto En muchas Tiendas Me rechazaban Me expulsaban Sin embargo No renunciaba Solo Fui a otra tienda Y ya Siempre Consumía Hemohim Y siempre Consumía Los cosméticos De Atomi Y estos productos Sirvieron Entonces Si las personas Se dieron cuenta Del efecto De estos productos Antes No tenía Objetivo Tan Grande Sin embargo Después de Un año Dos años Empecé A tener Ganancia Mucho más Elevada Yo solo Publicitaba El negocio De Atomi Con pasión Con entusiasmo Sin embargo Mi vida Se cambió Después de Hacer el negocio Hacer Este negocio Un año Durante un año Mis hijos Me dijeron Que yo Estaba Loca Por Atomi Es que Yo Durmiendo Explicaba Sobre Atomi Publicitaba Sobre Atomi Y Visité La corporación Estadounidense Muchas veces Es que Atomi Tiene La calidad Absoluta Y el precio Absoluto Estados Unidos México China Mucho más De lo Mucho más De lo que Esperaba Ellos Tuvieron Muchos En estos Países Nosotros Pudimos Tener Muchos Patrocinadores Gracias A Atomi Yo pude Conocer A muchos Países Extranjeros Conocer Y Conocer Gracias A Atomi Mi Punto de Vista Mi Mundo Se Volvió Más Grande Cuando Mi Patrocinador Me Me Explicó Sobre El negocio Atomi Yo Rechacé Muchas Veces Sin embargo Quiero destacar Que Este Momento Puede ser Un antes Y un después Solo No Podemos Hacer Nada Pero Juntos Podemos Lograr Algo Juntos Podemos Hacernos Ricos Tal Como Nos Dijo El Presidente Yo Pude Seguir Volcando Mi Es Es Fuerzo El Presidente Me Nos Dijo Que Tenemos Que Gastar Nuestras Primeras Ganancias Para Nuestros Socios De hecho No Podía Entender Pero De Poco A Poco Empecé A Entender Estas Palabras Si Invertimos Esta Ganancia En Negocio Podemos Ganar Aún Más Es Que Este Negocio No Hacemos Solo Este Negocio Lo Hacemos Juntos Por Supuesto Tuve Muchas Dificultades Y Me Sentía Solitaria Sin Embargo Mis Socios Me Han Apoyado Aunque No Tenía Ninguna Hablidad Ninguna Capacidad Como Tenía Ganas De Tener Éxito Me Apoyado Nos Hemos Esforzado Juntos Lo Feliz Es Que Ya Puedo Donar Ya Puedo Donar Más Ya Puedo Compartir Más Con Mis Socios Ya Alcancé A Este Rango Superior De Imperial Master Pero Voy a Seguir Volcando Mis Esfersos Para Apoyar A Mis Socios Para Ayudar A Mis Socios Y Patrocinadores Y Quiero Dar Algunas Palabras A Mis Hijos Mi Hija Tenía Que Trabajar Duro Durante Su Vida Universitaria Para Apoyar A Sus Hermanos Y Mis Hijos Siempre Me Han Apoyado Me Han Esperado Gracias A Ustedes Yo He Podido Alcanzar A Este Rango Atom Me Ha Cambiado La Vida Es La Mejor Herramienta Espero Que Sueñen Vividamente Nosotros Podemos Cumplir Nuestros Objetivos Dentro De Atomi La Clave Del Éxito Atomi No Duden No Renuncien Espero Que Sigan Esforzándose Por Tener Éxito Yo Voy a Esperar A Ustedes Gracias Gracias Ha H sido Un Discurso Muy Emocionante Otra Vez Un Fuerte Aplazo Por Favor Si Es Un Momento Muy Hermoso Lindo De Corazón Felicitaciones Otra Vez Ya Vamos A Terminar La Ceremonia Promoción La Última Sesión Es La Parte Más Destacada Ceremonia Ceremonia